Mi amigo preso esta como el pitty Por unos pesos plata muy dirty Yo calpino le pongo pretty Cuando toco tomo mi wiki En la calle soy como 50 Lo comparto voy miti miti Cobro tres me quedo con milky Corto media voy miti miti Par de gatos caras de kitty Llamas de ratas son como pinkies Si delatan los hacen papas así como el papa Gatamos bleser En la cancha mueren los peces En la mesa solo los jefes El dinero lo dividimos Que estamos ricos que te parece Estamos haciendo money miti miti 50 50 Haciendo con mis perros miti miti 50 50 Si viene un negocio miti miti 50 50 Lo contamos lo gastamos miti miti 50 50 Miti miti 50 50 Quiero feti 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 Un extra queen como feti 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 Acomodo los ladrillos como tetris 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 Ellos no pasan el juego tocan retri 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 Uso nike y fact to fendi igual sigo siendo el mas trendy La pongo a mover la pelvis del otro perso y el elvis Tanqueo como los water porque no compre su peli No 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 compre su peli 50 50 miti miti Estamos haciendo money miti miti 50 50 Haciendo con mis perros miti miti 50 50 Si viene un negocio miti miti 50 50 Lo contamos y lo gastamos miti miti 50 50 Oh 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 no Los negocios con mis bro No son los negocios Se trata de código Con los cosas con los flow Siempre estoy bregando A mi nunca me ves bro Nunca estoy quebrando Duki Yuli Pablo Obvio Pregunta si el chazo Wack hijo de putas obvio Tu tienes perros de amor Yo tengo perros de odio Tu tienes perros de agua Pa mi tu eres un mi Tienes perros Tu tienes perros Hay una siembra pa' ir pa'l cerro Pa' que negocio Cabrón lo cierro Lo agasta un perro Me compra un fierro No lo doblamos Si como el hierro Yo no soy John Tom Pero soy gamberro Free Hugo Freelando Free Young man Pa' siempre no es el encierro Free Rigo como Fitty Como Fitty Nunca podrá mearme Healer Leva Daxi Titi Cuando sale a robar Nos repartiamo miti miti Yo soy Pablo Lecano Cuando dice Mami nunca me ven bro Nunca estoy quebrando Varios héroes en la cuenta Siempre estoy gastando Antes todos me pichaban Ahora están llamando Si tu quieres ganar dinero Vente pa' mi bando Yeah El equipo ganador Donde come uno Comemos dos Mi hermano Ahora todos cantando Es que ya dejaron Tira la gru Encuentrame en la cabina Siempre grabando El ticket ya sobra como mi flow Chichi Ganga en Chile controlando Y el Juliano sonando Nueva York Estoy ganando dinero Como un bastard de un hijo De la gran mil putas Que yo la he pasado Me la he robado Se han promosido a Triyuta Yeah Mi cabeza tiene precio Porque a muchos yo les echo el desprecio Ya no son fecas Solo mira el precio Tú estás loquito Manito estás necio Fumo marihuana Ni manetecio Todas las mañanas manejo Más recio A los miles en la cara Ahora se las flexio Ella es la que tira Yo nunca las tectio Somos Mónica Te te quitamos tu cadena Le grabamos un video loco Suplicando y carevena Es masivo El chileno y los abligo Perro mal a un lado Los pasamos por el vigo Estamos haciendo money Mitty, mitty, fifty, fifty Haciendo con mis perros Mitty, mitty, fifty, fifty Si, si, si viene un negocio Mitty, mitty, fifty, fifty Lo contamos y lo gastamos Mitty, mitty, fifty Oh, 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 no Los negocios con mi bro No son los negocios Se trata de código Con los gozos, con los flow Siempre estoy bregando A mí nunca me ve bro Nunca estoy quebrando Fui joseador de puerraper Me conocen todos otras Pero si lo hicimos Fue por hambre Estoy quitado Porque yo es grande Ni por plata Ni por hoe A mi equipo traiciono A mí nunca me ve bro Nunca estoy quebrando Argentina, Chile Mitty, mitty, fifty, fifty De el fucking fin del mundo, you know Tuko Neopitrea Obi-Wan Shat Young Seater Si yo ya no sos mami Palito Chile Larga vida para Gigi Gang V Miligar Fritations Tu Un 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 Gracias por ver el video